1, 2, 1, 2, 1, 2, ok, let's go Las gorras DIY, las tenis DIY, es en la que hay pa' y pa' estar al día las wise Fresh and clean, salgo llamando la atención, con las DIY, más con la combinación Demasiado de gangri, demasiado salvaje, todas las tenis hasta las de camuflaje Y era tiempo que salieran estas matadoras, representando al hispano 100% de cora 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok, let's go Las gorras DIY, las tenis DIY, es en la que hay pa' y pa' estar al día las wise Fresh and clean, salgo llamando la atención, con las DIY, más con la combinación Demasiado de gangri, demasiado salvaje, todas las tenis hasta las de camuflaje Y era tiempo que salieran estas matadoras, representando al hispano 100% de cora 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok, let's go Las gorras DIY, las gorras DIY, las tenis DIY, es en la que hay pa' y pa' estar al día las wise Fresh and clean, salgo llamando la atención, con las DIY, más con la combinación Demasiado de gangri, demasiado salvaje, todas las tenis hasta las de camuflaje Y era tiempo que salieran estas matadoras, representando al hispano 100% de cora What? La combinación, salgo llamando la atención Demasiado de gangri, la combinación Peregrino yo Don't fuck with me, motherfucker La combinación, salgo llamando la atención